Tiene una araña, una araña grande ¿Dónde? Ahí ¿Sale? No Es grande, con pelo en la fata y todo ¿Dónde está? Ahí No puedes quitar miedo Cuidado, tiene araña Ahí, grande ¿Dónde? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde? Ahí, detrás, detrás, detrás Pero es suya, ¿no? No, hombre, no, quítamela ¿Qué es así? No, pero qué es ¿Cómo no se quita eso? Quítala, no Hombre, hombre, quídate, coño Ya no pasa nada, venga Sigue, venga ¿Seguro? Sí, hombre, que no Quítate, quítate, quítate los árboles, hombre ¿De qué? ¿De la araña sangre, hombre? Sí, hombre, quítamela ¿Pero dónde? A ver Quítate, quítate Así ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! Dale fuerte, hombre, ya esto ¡Venga, hombre, pega a mí! ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me da miedo? ¿Dónde está? Con pelo y... En las patas ¿Dónde está ahora? Es que tiene pelo en las patas ¿Qué pasa nada más? Así me va a pasar a mí En las patas Espérate, espérate Espérate, espérate Te la agarre yo, me la agarre yo De la grande Madre, que para qué agarre Ahí, 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 por el centro, va Por el centro, va Grande, eh, grande Es suya, pero es suya Es que es grande Ay, chile, pero es mi, porfa ¿Qué va, qué va, qué va? Quítate, porfa Se la va a mi madre Pero sí Quítate, porfa Porfa No llega viendo vos Que la va a mi pecar Cuidado, hasta detrás Ahí Cuidado, cuido, cuido ¿Ya? No la veo ya Cuidado, ay, ay ¡Avati! Así es tuya o no No, no es mía ¿En serio? A ver Cuidado, cuidado, cuidado ¿En serio? ¿Pero es suya o no? ¿Es así de grande? Te lo juro que no ¿Es así de grande? Cuidado, llevo una naña ahí Llevo una naña, eh ¿Qué? Grande, grande Cuidado, eh Así de grande, eh Quítate, date, date Que te va a picar, eh Fuerte Es que no veo la araña Yo tampoco la veo Es una broma con cámara oculta 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 ¡Ay, guoso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Andros ha muerto Y he venido a informaros De que me está obligando A que os diga Que le sigáis en su Twitter ArrobaAndrosLB Y también le deis a Me Gusta En su página de Facebook MisterAndrosLB En la descripción Tenéis los enlaces Soy un árbol ¿Qué coño? Soy un árbol Joder ¿Sabes dónde hay agua por aquí? ¿Agua sabe dónde hay?